Mi primera experiencia corriendo en las montañas fue muy divertida, diferente al asfalto, me hacía sentir más libre y por eso decidí que era lo mío. Lo que más me gusta de la montaña es estar rodeada de la naturaleza, también por sus bajadas técnicas que son muy peligrosas y me gusta el riesgo y eso pues me divierte. Yo lo que busco en unas playeras principalmente es comodidad y aquí en Canarias tenemos muchos tipos de terrenos y muy técnicos y lo que yo quiero es poder confiar en ellas cuando corro. ¡Gracias!